Bueno, y los que pensaban que esta historia terminó aquí, pues no, se equivocaron porque al parecer Shakira ya comenzó a enviarle sus indirectas y es que las últimas canciones que ha sacado no son directamente para Piqué. ¿Será entonces que esta nueva canción está dedicada a Gerard Piqué, su ex esposo? Miren. Monotonía, hijito. Y al mismo estilo de su canción, se nota que la reina del Waka Waka, Shakira, ya anunció y renunció por completo a todos esos días tristes que pasó tras los besos de su ex Gerard Piqué con Clara. Porque ahora la cantante estaría grabando un nuevo tema junto al reggaetonero, el de Grito a Ojos Claros Ozuna, llamado Monotonía, que según su significado es aquella persona que produce aburrimiento o cansancio. ¡Ay, pero qué fuerte! ¡Sómate, Piqué! Por otro lado, Ozuna reveló que la Shakki Shakki siempre ha sido su amor platónico. ¡Ay, me muero! Y son las siguientes imágenes donde captan a la cantante junto a Ozuna, quien colaborará en esta nueva canción, causando revuelos entre todos los seguidores. Asimismo, en una de las fotos captadas por los paparazzis a las afueras del lugar donde andaban grabando Ozuna y Shakira, se puede apreciar a la cantante sosteniendo un corazón en la mano con mucha fuerza. Y miren ustedes la expresión de la cantante viendo su corazoncito ronto. Y ahora que obviamente la Shakki anda solterita, Ozuna la empezó a escribir en sus redes sociales poniéndole el siguiente comentario, por lo que Shakira también lanzó su maicito. ¡Qué hermosa eres, Shakira! ¡Osu, eres un campeón! ¿Cómo aguantaste las tantas horas de rodaje continuo? ¡Un placer trabajar contigo! ¿Pero qué? ¡Ah, Su! Estos chicos sí que se bombardean de full coqueteos. Incluso el negrito Ojos Claros le dedicó este post, acompañado de este video, donde se ven muy cariñosos, dándose un fuerte, pero fuerte abrazo. Shakira, contigo hasta la luna, Shak. Y es que según los medios internacionales, esta sería la primera vez que ambos grabarían un videoclip juntos, donde se nota que habrá mucho, pero mucho que hablar. Por favor, que alguien me mande un WhatsApp a Piquen, porque esto sí que sería una buena directa al corazón del jugadorazo. Perdón, jugador. Bueno, nosotros seguiremos muy atentos. Sí, así es perfecto. ¡Ay, ay, ay! Esta canción que pronto, pronto vamos a descubrir qué dice en su letra. Pero fueron 15 horas de grabación en estas calles allá. Y me encantó algo, porque Shakira pudo tener contacto con su público, con sus fans que estaban ahí siguiéndola. Y Ozuna, para Ozuna no hay ninguna monotonía, porque le dijo hermosa a Shakira. Yo me pregunto, Gerard Piqué, ¿por qué buscaba a otras mujeres y se encontraba con ella en hoteles teniendo a Shakira como esposa? ¿No la amaba? ¿Se cansó de algo Gerard Piqué y nunca se lo dijo? Monotonía. Dícese del cansancio, aburrimiento, rutina. Que siempre se hace lo mismo. Nunca hay sorpresa, nunca hay un boom. Todo siempre es lineal. Monotonía. Así es. Y se dice que pasa mucho en aquellas parejas o relaciones que tienen muchísimos años. Por eso siempre cuando escuchamos, ¡ay! Hay que innovar, hay que hacer algo para no caer como pareja en la monotonía. Porque claro, te aburre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero yo digo, Shakira, con esas caderas que no mienten, no tenía loco, loquito. Escúchame. A Piqué. ¿Por qué no sazonaba esas noches de pasión? Nos hemos preguntado, ¿por qué esta mujer tan regia terminó con este hombre? ¿Por qué este hombre tan guapo dejó a tal? Muchas veces no pasa por lo físico. Hay otras cosas que tienen que sumar. En una relación para que sea larga y duradera. Ah, no, yo pensé que esa canción no es monotonía. Ahora, muchas veces es lo que vemos en pantalla. Al artista que vemos en pantalla, también pensaríamos de repente, ¡ay! J-Lo es un fuego. Pero quizás en la intimidad del hogar no es así. Son más tranquilos. Es el personaje que tienen ellos en pantalla y lo que se han preocupado en venderle al mundo. Muchos de nosotros vemos, por ejemplo, a diferentes personajes del mundo de la farándula que inician relaciones a puro fuego, a puro amor, prodigándose besos, caricias, te amos y al final parece que en la intimidad la cosa no funciona. No hay esa empatía, ese fuego, esa pasión, ese envolvimiento que debe haber. Ahora, les pregunto acá entre nos, ¿qué opinan ustedes de esta unión? ¿Es solamente musical? ¿Ahí va a quedar? ¿O se puede hablar de un romance en un futuro? No, no, no. Está clarísimo que romance no hay ahí porque Osuna está casado ya muchos años, tiene dos hijitos, vive muy feliz, nunca estaba metido en escándalos de infidelidades. Shakira, después de 12 años, se acaba de separar y considero que ella está guardando bastante su luto y que en estos momentos más bien ella está aprovechando el momento para demostrar, para regresar escenario. Y este tipo de canciones la están ayudando mucho porque es prácticamente una historia, historia de su vida. Les digo una cosa, en este momento de la carrera de un artista es cuando más se vuelve creativo, donde salen las mejores canciones. Acá, este es el momento. Ahora, yo me pregunto también, en algunas canciones de Shakira, ella decía que los domingos, por ejemplo, se las pasaba todo el día en pijama, que no se bañaba los domingos. Hay incluso un empleado, un ex empleado de Shakira dijo que a ella no se le podía mirar a los ojos. Hay tantos mitos y tantas historias en torno a Shakira que yo siento que de repente tiene un mal carácter en la casa que puede ser muy, muy dulce y muy, muy amorosa con sus hijos, pero que con Piqueo la cosa no funcionaba en la infinidad. ¿Por qué duraron 12 años? Porque así como hay mitos o verdades de Shakira, también existen de Gerard Piqué, que fue lo que dijiste. Puras infidelidades. Entonces, si una mujer no te hace feliz, ¿por qué muchos hombres no tienen los pantalones para acabar la relación? Porque fue un cobarde, un cobarde. Quedan quienes quieren quedar como víctimas, hay pobrecitos que están aguantando en un lugar donde no los quieren. Arráncate, pues, hijito. Sal de ahí y empieza a los pilleplatos, por favor. Bueno.